Bueno, llegamos abajo, el gordo bajó antes, no aguantó, fue hasta la mitad, donde baja esa gente, es arriba. Yo casi llegué allá, a la curvita esa de arriba, pero me vine porque el viento y el frío ya no me dejaba. Esto es una locura. Ahora, la corresponsal desde el Chaltén, los tanques y peces de Eduardo Manley, me despidió. El Chaltén, el nombre del Chaltén viene de la, que era el Ferroy, lo nombraron como una montaña humadante, pensando que era un volcán. Resulta que el Chaltén, cuando le dijeron a la última de Huelche, que supuestamente quedó, dice que hay muchos más, pero esta es la que queda de arriba, que es la muerte de origen. Y dice que en el Chaltén, cuando le dijeron que se llamaba así, se empezó a reír. ¿Y por qué? Dice. Porque es una mala palabra el Chaltén, pero bueno, le puso así porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No te lo ha ничего Andrés! ¡No te lo han llevado hoy! ¡No te lo han llegado! ¡Suscríbete!